Llegan unas fiestas, para mí, muy entrañables, familiares, con recuerdos, que también por un lado es un lado triste, porque te recuerdas de aquellos que han podido estar con nosotros y no están. Pero bueno, yo creo que nos estarán viendo y les gustaría que también disfrutemos de estas fiestas. Yo creo que son unas fiestas donde la familia goza de una primera línea, de la posición que tiene que tener en la vida. Y yo creo que al lado están esos rosales que a veces pinchan, que son los hijos, los nietos, esos niños que corren por nuestras casas y que esos días se toleran todos y parece que todos tenemos un poco la cara de ser buenos. Yo creo que, sobre todo desde Santillana, os quiero decir que para nosotros es un mes muy importante. Es un mes importante que empezamos con el Festival Solidario, terminamos con la Ruta de los Belenes, la Iluminación, el Autosacramental de los Reyes Magos, de Inclada de Interés Turístico Nacional, donde de verdad, ahí sí que invito a todo el mundo porque es un espectáculo. Sé que hay que madrugar un poco, pero lo que es ver las escenas desde las cinco y media de la tarde hasta las ocho que termina, yo creo que es importantísimo. Yo creo que no dejarían de verla nadie, de ver los camellos majestuosos por estas calles románticas. Yo creo que eso es importantísimo. No tenemos que perder esa ilusión, esa ilusión no la tenemos que perder y menos. Yo no sería el más indicado para perder la ilusión porque si desde mi puesto de la Alcaldía de Santillana del Mar no transmito ilusión y alegría, pues entonces mal iríamos, iríamos todos en esa barca llena de lágrimas. Pero sí quiero hacer un punto y seguido, un punto, un alto a lo mejor en mi intervención, después de seros todo lo mejor. Y es que le voy a pedir que encarecidamente a los Reyes Magos que iluminen a los jueces de este país que los hay y muy buenos, que no los echen y que se lleguen hasta las últimas consecuencias con todos los corruptos que hay en este país. Que es vergonzoso, nos vamos a convertir en un país bananero. Es vergonzoso que cada vez que un juez pega una patada o una piedra salen 40. Y yo, en esto, y como yo, y esto no se trata de siglas ni de partidos, se trata de la gente que nos dedicamos a esto y de otra gente que nos está escuchando que al final, al final yo creo que nos van a poner todos en un barco y nos van a decir ahora, ahogaros por ahí, porque esto no puede ser. No quiero que vayan a la cárcel, de verdad. Lo que quiero es que devuelvan el dinero, poco a poco que vayan devolviendo el dinero, que eso es donde más daño les hace. Por eso pido a los jueces y fiscales que actúen con rigor, que esos son unos pocos y los que estamos abajo, los que nos controlan con la nómina, los que estamos con esos sueldos de risa, somos bastante más. Y de verdad, os lo digo de corazón, no despertemos la fiera, decía mi abuela, no despertemos esa fiera que hayamos todos dentro, porque hasta ahora todo el mundo ha tenido, es muy paciente. Yo admiro esa paciencia de gente que lo está pasando mal. De gente que no tiene para pagar su contribución. Yo admiro a esa gente, admiro a esa gente que está pacible, apacible, tranquila, ya observando y esperando a ver si a nosotros, si nosotros somos capaces de hacer algo. Vamos a entre todos luchar, sobre todo los que estamos en tareas políticas, para luchar para crear empleo. Empleo de calidad, que nos va a costar mucho, pero que tenemos que poner todos el hombro. Como bien decía antes, no se trata de derecha, ni izquierda, ni centro, ni orilla. Se trata de que todo el mundo, todos vayamos en la misma dirección. Y de verdad, si consigo que esta gente devuelva el dinero, en condiciones, no soy bebedor, pero voy a descorchar unas botellas de champán hasta que me tiembre el pulso. Muchas gracias, felices fiestas y a vuestra disposición en Santillana del Mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!